Hola Helen, bueno voy a tratar de explicártelo lo más sencillo que pueda, ok, porque espero realmente que lo entiendas, ok. Aquí tu programa dice un ladrillo que mide de largo 30 centímetros, de ancho 10 centímetros y de altura 8, ok. Este es el ladrillo, imaginemos que este de aquí es el ladrillo, ok. El ladrillo tiene una base que viene siendo esta, que es un rectángulo, aquí la saqué, mira, ves. Esta base tiene un lado, un largo y un ancho, o una base y una altura, que es como lo que veíamos en la escuela, la base y la altura. Y aparte tiene otra altura, porque una figura está en 3D, este es un cuerpo geométrico y está en 3D, entonces tiene tres medidas, largo, ancho y alto, ok. Que viene siendo largo, largo, ancho y alto, que son las tres medidas que aquí están marcadas, una de rojo, una de verde y una de morado, ok. Ok. El área de la base es la misma, que es el área de la base por la altura, aquí está, el área de la base por la altura, siempre es la misma fórmula, área de la base por altura. Lo que cambia en cada una de las figuras es el área de la base, porque las bases pueden ser diferentes, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser un hexágono, un pentágono, un trapecio. ¿Sí? Pueden ser de diferentes formas las bases, y las bases tienen diferentes tipos para sacar el área o diferentes fórmulas para sacar un área. En sexto vimos las diferentes, y este hicimos un llavero, con las fórmulas para sacar las áreas. ¿Sí te acuerdas? Si no, ahorita te la vamos a recordar. Ok. Hay una fórmula para la área del rectángulo, hay una fórmula para la área del cuadrado, hay una fórmula para la área del triángulo, y cada una tiene sus áreas. Por eso, esta fórmula de volumen va a ser, vamos a sacarle el área, y lo vamos a multiplicar por la altura. Eso es todo. ¿Qué tenemos que recordar? Cómo sacar las áreas de las figuras. Primero que nada, ver que en este ladrillo, la base es un rectángulo, ¿ok? Entonces tenemos que sacarle el área al rectángulo primero, para poder sacar luego el volumen. En este caso, aquí lo saqué, haz de cuenta que desde aquí lo puse para acá, este rectángulo es la base. El rectángulo tiene dos medidas, base por altura, porque esa es la área del rectángulo, base por altura. Esta es la fórmula de la área del rectángulo, base por altura, del rectángulo, del rectángulo, ¿ok? Es diferente a la del triángulo, es diferente a la del hexágono, y ahorita las vamos a ver. Aquí dice que el largo de la base es de 30 centímetros, quiere decir que aquí mide 30 centímetros. Y la altura, que puede representarse con una A o con una H, depende, ¿ok? Puede que a veces viene con A o con H. Y esto equivale al ancho, que son 10.5. Y esta altura es la altura total del ladrillo, que es de este de acá, que mide 8, ¿ok? Entonces, primero, para sacar el volumen, debemos sacar el área de la base. ¿Cuál es el área de la base? Pues tenemos que hacer, sacarle el área al rectángulo. Entonces voy a multiplicar base por altura, que viene siendo 30 centímetros por 10.5. Multiplico 30 centímetros por 10.5, ¿sí? Haz de cuenta que aquí tenemos un 0. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. Y 5 por 3, 15. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 3, 0. Y luego 1 por 0, 0. Voy al siguiente. 1 por 0, 0. 1 por 3, 3. Sumo. 0, 0, 0, 5, 1, 3. Cuento cuántos hay después del punto. Aquí hay uno, aquí hay dos, son dos. Y cuento 1, 2. Y pongo el punto. Esta es la área del rectángulo. 315. ¿Ok? Ahora, ya tengo el área de la base. ¿Qué me falta hacerle? La fórmula dice área de la base por altura. Ah, bueno. Área de la base que mide 315 por la altura total que mide 8. Entonces multiplico 315 por 8. El resultado va a ser el volumen. Volumen es igual al resultado. ¿Ok? ¿Correcto? El volumen está en centímetros cúbicos. Este 3 significa cúbicos. El volumen se representa con este 3. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Ahorita te paso estas diapositivas como quieras por WhatsApp. Dice, una barra de mantequilla mide del lado de la base 4 centímetros y 15 de altura. Si nada más te están dando que la base mide 4 centímetros, quiere decir que es un cuadrado. Porque los cuadrados miden por todos lados 4 centímetros. ¿Ok? Entonces, tenemos que, ya identificamos qué figura vamos a sacarle el área. Recuerda que la fórmula del volumen es área de la base por altura. Área de la base por altura. Siempre es eso. ¿Qué tengo que aprenderme? Las fórmulas de las áreas. ¿Ok? En este caso, la fórmula del área del cuadrado es igual a la fórmula del rectángulo, que es base por altura. En este caso, esta base mide 4. La altura, como es un cuadrado, también mide 4, porque en los lados del cuadrado todos miden 4. Y la altura total mide 15. ¿Qué voy a hacer aquí? Ok. La fórmula es base por altura. En este caso, base, que mide 4, por la altura, que mide 4, es 4 por 4, 16. Ok. Esta es el área del cuadrado. Entonces, ya tengo el área de la base, que es 16, por la altura total. La altura total es 15. 16 por 15. El resultado va a ser la volumen. El resultado aquí va a ser el volumen. Volumen es igual en centímetros cúbicos. Aquí, vuelvo a repetir, lo más importante es que tú recuerdes, primero que, primero, número uno, identifica qué figura tiene la base. Es un cuadrado, es un rectángulo, es un trapecio, es un hexágono, es un pentágono, es un triángulo. Ya identifique qué figura es, ahora sí, ¿cuál es el área de esta figura? Ah, bueno, me tengo que acordar de la fórmula del área de esta figura. Ahora, saco el área y el resultado lo multiplico por la altura, ¿ok? Seguimos, seguimos. Ahora bien, dice esta. Una caja metálica de galletas forma de un prisma hexagonal, cuyo apotema mide 7.8, del lado 9 y de altura 7.5. Primero, ¿cuál es la figura de la base? Un hexágono. Ok. Ok. Primero, fijamos que el hexágono es la figura de la base, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula para el área de la base? Para el área de un hexágono. La fórmula para el área de un hexágono es esta, perímetro por apotema entre 2. Esta es la fórmula. Entonces, esta es la figura, este es tu hexágono. Este es el lado. ¿Recuerdas qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los centímetros de los lados. Si aquí mide 6, todos los lados van a medir 6, por ejemplo. Entonces, la suma de todos estos 6 va a ser el perímetro, ¿ok? El apotema es esta línea que va hacia el centro, ¿ok? Y aquí ya te lo están dando. Entonces, primero tenemos que sacar el perímetro. El perímetro se saca el lado, que en este caso el lado mide 9 centímetros, por el número de lados que tiene. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6, 9 por 6, 54. Ahí está. Ahora, ya saqué el perímetro. Me voy al área del hexágono. El área del hexágono es perímetro, que es 54, por el apotema, que aquí nos está diciendo que mide 7.8, entre 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esta multiplicación y el resultado lo voy a dividir entre 2. En este caso es 54, por 7.8, 8 por 4, 32, 2 y llevo 3, 8 por 5, 40 y 3, 43, 7 por 4, 28, 8 y llevo 2, 7 por 5, 35 y 2, 37. Sumo, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Y 3 y 1, 4. Veo el punto, solo hay uno, aquí va el punto. El área del hexágono es 421. Ah, espérate, todavía no, mentira, porque me falta un pedazo. Se borró, 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 borró. Ay, no, se borró todo. Demonios. 421 dijimos, ¿verdad? Si mal no recuerdo. 421.2. Bueno, déjame volverlo a hacer, porque se borró todo lo de la pluma. Otra vez. Aquí sería, dijimos que aquí vería 54. Aquí era lado que medía 9 por el número de lados, que era 6, es igual a 54. Luego el perímetro es 54 por, digo, el área es 54 por apotema, que en este caso es 7.8. Sería 8 por 4, 32. 2 y vamos 3. 8 por 5, 43, 43. 7 por 4, 28. 8 y llevo 2. 7 por 5, 35. 36, 37. Sumo 2. 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 421. Recorro un punto. Ok. Tengo 421.2 y me falta dividirlo entre 2, porque el área es, ya multipliqué estos dos, ya hice este paso, me falta multiplicar, dividirlo entre 2. Entonces, 421.2 entre 2. 2 porque me da 4, son 2, 2 por 2, 4 para 4, 0. Bajo el 2. 2 por 1, 1 por 2, 2 para 2, 0. Bajo el 1. El 1 no cabe en el 2, entonces no contiene. Pongo el 0, bajo el 2. Aquí subo el punto y digo 2, porque me da 12, es 6, 2 por 6, 12, para 12 es 0. Este que está aquí ya es el área de mi hexágono. Entonces, el volumen, recuerda siempre, es área de la base por altura. Ya saqué el área de la base, que es 210.6. 210.6 por la altura. ¿Cuánto mide de altura? 7.5. Haces la multiplicación y este va a ser el volumen. Y listo. Tienes que recordar, y esto es lo más importante, lo más importante, voy a salirme de aquí. Lo más importante de todo esto, voy a poner otra hoja aquí para poder seguir explicando. Lo más importante, voy a anotar aquí, el volumen, la fórmula es área de la base por altura. Por altura. Para poder encontrar esto, aquí lo vamos a poner en el grueso y lo voy a poner rojo. Número uno, debemos saber qué figura es la base. ¿Qué figura es? ¿Es un triángulo? ¿Es un cuadrado? ¿Es un hexágono? ¿Es un pentágono? ¿Es un rectángulo? No sé. ¿Ya encontré qué figura es? Muy bien. La segunda es ¿Cuál es la fórmula para encontrar el área de la base? ¿Cuál es la fórmula? Ah, bueno, ¿es un cuadrado? ¿Cuál es la fórmula? Te voy a poner aquí. Para el cuadrado, la fórmula es base por altura. Para un rectángulo, es igual base por altura. Para un triángulo, es base por altura todo entre dos. ¿Ok? Esta es la base. Digo, este es el área. Para un hexágono o pentágono. Hexágonos, pentágonos, todos los que sean, que tengan más de seis lados, heptágonos, octágonos, todo eso viene siendo perímetro por apotema. Todo esto dividido entre dos. Y para la de un trapecio, su fórmula es base mayor más base menor. haces la suma de las bases todo por la altura y luego todo se divide entre dos. ahí está. Esas son las fórmulas de las bases. Ya que tienes las fórmulas, ya que sacaste el área de las bases, ya que tengo el resultado, ya que saqué el área de la base, lo voy a multiplicar por la altura de la figura. ¿Ok? No la altura de la base, la altura de la figura. En este caso sería esta altura de la figura total. En este caso sería esta altura total. En este caso sería esta altura total. ¿Ok? Estos son los pasos. Estos, perdón, estos que están aquí son las fórmulas. Estas te las tienes que aprender. ¿Ok? Cuadrado es base por altura, rectángulo es base por altura, triángulo es base por altura entre dos, hexágono, pentágono, octágono, esperímetro por apotema entre dos, trapecio es base mayor más base menor por altura, por altura, por altura entre dos, estas ya te las aprendiste, te las voy a aprender y luego ya que encontré la área lo voy a multiplicar por la altura y se acaba. Es algo complicado, tienes que practicarlo y principalmente tienes que aprenderte las fórmulas. ¿Ok? Te voy a poner aquí otra imagen para ponerte bien las fórmulas. Te voy a poner figura por figura. ¿Ok? Vamos a irnos figura por figura. Este es un cuadrado. Cuadrado tiene que medir exactamente lo mismo por todos lados. ¿Ok? Base por altura entonces la fórmula es base por altura. Área es igual a base por altura. Esta es la del cuadrado, la del rectángulo es prácticamente la misma solo que es un rectángulo esta es prácticamente la misma fórmula. ¿Ok? La de un triángulo es base por altura entre dos ¿Ok? ¿Dónde? Esta es la base esta que está aquí abajo y la altura es esta que está aquí. se me cerró un powerpoint dame un segundo este perdóname es que se me fue la diapositiva bueno aquí está este es el área del cuadrado que dijimos área es base por altura el rectángulo es igual área es base por altura del triángulo es base por altura base por altura entre dos o sea multiplicas la base por la altura y el resultado lo divides entre dos este es el del hexágono que es perímetro por apotema entre dos el perímetro es la suma de todos los de todos los centímetros y aquí mide cinco es cinco más cinco más cinco más cinco más cinco más cinco o sea la suma de todos o la multiplicación de cuánto mide aquí este lado por el número de lados y el apotema es esta rayita que está aquí en el centro que va de un punto hacia el centro y todo entre dos y la área de un trapecio es base más altura digo base mayor más base menor esta es la base mayor esta es la base menor sumas luego por la altura y luego entre dos esas te las tienes que aprender porque ya aprendiéndote esas ya nada más te falta que te digan cuánto mide de altura y ahora sí este vas a poder resolver te dejé dos bueno te faltan dos problemas por resolver ahí resuélvelos son de cuadrados y rectángulos trata de resolverlos y me los envías ok